El pasado fin de semana se celebró en Forna la duodécima edición del Trailbot a Marges. Una carrera de larga distancia y autosuficiencia encaminada a fomentar el deporte de montaña mostrando a los participantes la geografía y patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana. La Federación de Esports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana estuvo presente y tras la pandemia por fin pudo celebrar el ansiado campeonato autonómico de largo recorrido. En los momentos previos al amanecer, la Plaza del Pueblo daba la bienvenida a los valientes que tenían que recorrer 64 kilómetros con un desnivel de 3.200 metros positivos. Poco a poco fueron cogiendo su posición en el cajón de salida, pisando la alfombra roja que los llevaría al comienzo de esta esperada aventura. Amigos y amigas, bienvenidos a Forna, bienvenidos a la volta de Marges. Valenciana está en un aplaudit. Tras las primeras zancadas por Forna, el primer punto de paso fue la Basa Rocha de Oliva. El primer pelotón fue cogiendo ritmo y marcando diferencia con el resto. Antes de afrontar el primer pico más alto del día, con 1.000 metros de altura, los corremontañeros pasaron por la población de Villalonga, aprovechando para recuperar fuerzas en su avituamiento. El punto más alto del día les permitió vivir y sentir un amanecer, que seguro que para más de uno será difícil de olvidar. En el kilómetro 33, los corredores tomaron el collado de Vinicili como punto de comienzo hacia el segundo pico. El Castell d'Alarraque y el Piñol Gros de la Serra Forada, en Berirrama, fueron algunos de los lugares más emblemáticos en su paso. Pasado el ecuador de la carrera y cada vez con la temperatura más alta, las primeras posiciones fueron cogiendo forma, aunque no estaba todo decidido. Tatsuya en Carrichar fue la población previa hacia el último tercio del recorrido. La última subida de la carrera se hizo sobre el imponente e inexpugnable Castillo de Forna. Las paredes empedradas de estilo medieval fueron testigo del paso de los primeros corredores. El objetivo estaba cada vez más cerca y con ello, la alegría de haber superado uno de los retos más importantes del año. El ganador de esta edición del Campeonato Autonómico fue Juanjo de Los Ángeles, del Club de Correx y Laco, con un tiempo de 6 horas y 45 minutos. Lo acompañó en el pódium David García, con 6 horas y 47 minutos, y Miguel Ángel Soriano, del Lurbel Team People Sapiens, con 7 horas y 5 minutos. En Féminas, la más rápida fue Aida Pérez, del Demia Corre Trail, con un tiempo de 7 horas y 56 minutos. Nuria Horta, del Maratón Crevillente, y Belén Martínez, del Club Nobelder de Montañisme, no pudieron alcanzarla. Entrando a meta con un tiempo de 8 horas y 13 minutos y 8 horas y 53 minutos respectivamente. Y me ha pasado muy bien. Las sensaciones han sido buenas durante todo el recorrido y he podido ganar, que está muy bien. La organización ha estado perfecta desde el principio hasta el final, todo bien marcado, con gente en la montaña. Y el ambiente ya se ve, que esta es una carrera que tiene algo especial y la gente lo vive también. Estamos un año más, en la Boda Marges. Este año ha sido un poco diferente, ya que tenemos una carrera más corta. Y bueno, parece que ha salido el tiempo bien, ha salido todo rodado. Y nada, esperar a que terminen de llegar nuestros corredores y pasar el día de fiesta que siempre hemos soñado. Estamos aquí, a los pies del castillo de Forna, con la última cursa de montaña. El entorno es idílico, el pueblo es acogedor y muy contentos de despedirnos así de carreras por montaña. Un año más, la Boda Marges ha sido un éxito rotundo. Una prueba que no solo destaca por la espectacularidad de sus paisajes y zonas de paso, sino por su gente y el buen ambiente festivo que nace con la llegada a Meta. Sin duda, una combinación perfecta que hace que todos los participantes empiecen a contar los días para la siguiente edición. Parientes, esto es La Boda Marges. ¡Os esperamos en 2022! La Boda Marges La Boda Marges